Amigos, ¿qué tal? Hola, 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 hola. Vamos a hablar de todo, de la granada, el poder del licopeno. Y para proteger la piel, acá les he traído una ensalada. Esta ensalada es de frutas. Los germinados, además, van por ensaladas de verduras, pero ambas tienen el famoso beta-caroteno. El camote es importante en este porque, a ver, tiene un poder bárbaro. El camote, miren, tiene el amarillo al horno. Primero los soleas. El camote soleado hace que sus almidones se conviertan en dextrina. Chorrea la miel. El camote tiene una proteína que es incompleta, pero es muy fina. Son los aminoácidos ramificados, de fácil digestión y asimilación. Cuando los solean, aumenta su poder. Luego, cuando ponen al horno, se triplica su poder. Una cosa es angochado, ya no, pues. Horneo, el pavo lo llaman, ¿no? Camote al horno. ¿Qué va a ser esto? Es provitamina A, es precursor de la vitamina A. ¿Cómo se llama? Beta-caroteno. Pero también está en las cosas bien verdes. Así que, su buena ensalada de brócoli y la vitamina A protege la piel. Ahora, traten de que, los que son bien blancos, que la piel esté un poquito amarillita. ¿Ya? Cuando tomas papaya en trozo, extracto de zanahoria, o sea, todo lo verde y lo amarillo tiene beta-caroteno. Protege la piel de adentro para afuera. Granada. La granada, aparte de la vitamina C que tiene, tiene licopeno. Todo lo rojo y protege las glándulas mamarias y la glándula prostática. Me preguntan, el mejor licopeno para mí es el de la granada. Lo que pasa que el tomate se fumía mucho. Coman el licopeno, el tomate más chiquito silvestre, más chiquito orgánico. Y el extracto de semilla de granada, esa no la sabía, pues lo he puesto acá como una noticia. Esto sale con el popular todos los días. Ayuda mucho a bajar los niveles de glucosa. Y también, como es astringente, también es antiinflamatoria. Y acá, ¿qué tenemos? El maracuyá. Que también tiene, ¿qué tiene? Omega 3, que protege el cerebro, el corazón y la piel. La pepa está concentrada. Y la pulpa tiene vitamina A. El licopeno es hipocolesterolémico y también regula los niveles de triglicéridos. Pero recuerda, los triglicéridos suben cuando usted come mucha azúcar. Cuidado. Cuando es un aceite que se enfrió, lo recalientas. Y nada más ahí lo dejamos, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, ¿no? El tema fue el licopeno, que baja las grasas y es antioxidante y protege los senos y la próstata. ¿Ya? Está en la granada. Y el betacaroteno, que está en el maracuyá, en el brócoli, en el camote al horno tan rico para proteger la piel. Está también en la zanahora. ¿Qué es la zanahora? La zanahoria, pues, que va muy bien. Es un extracto que rico, fresquito entra. Muchas gracias. Bendiciones. Comparte el mensaje. Te habló Pérez Alvela, tu amigo médico. ¡Médico!